¿Quiénes representan al deporte argentino? ¿Maradona, Fangio, Messi, Ginóbil y Vilas, entre otros? Sin embargo, hubo un exponente que se lució como ganador, campeón, playboy, el rico de sangre azul que conquistó copas, trofeos, amores. Hoy evocamos al Sportman del deporte argentino, Charlie Menditey. Personaje singular y pintoresco, Carlos Alberto Menditey Estragamú, nació en la ciudad de Buenos Aires el 10 de agosto de 1915. Desde la cúspide de la alta sociedad porteña, se lanzó al mundo del deporte con una personalidad abasasante, propulsada por un físico privilegiado y por una estima inigualable. Se le animó a todo lo que quiso y a lo que a sus amigos le apostaban. Charlie integró el histórico equipo de Polo El Trébol, ganador cinco veces del Abierto Argentino, y se destacó con una maravillosa habilidad en golf, fútbol, boxeo, tenis, viciar, esgrima, pelota, squash. Sin embargo, a Menditey le apasionaban los caballos, los que le permitieron alcanzar el 10 de handicap sobre monturas de cuero y los de potencia en aquellos automóviles que coqueteaban con la muerte. De extraña habilidad, su figura protagónica se convertía en experta, aunque no lo fuera. La primera vez que pisó una cancha de golf, le confió a un amigo que ese deporte era muy fácil. Juan Segura, el mejor aficionado nacional de aquel entonces, lo desafió. En un año debía alcanzar allí el scratch. Menditey en apenas nueve meses lo había logrado. El gran Roberto de Vincenzo se asombró al decir que eso era un récord mundial. Trepó al top 5 del ranking nacional de tenis. Dejaba la biela, donde trasnochaba en veladas de Bohemia, Bridge y bellas conquistas para llevar su distinción de rico y poderoso a salones terrenales para ser admirado por sus carambolas en billares populares. Pero tenía un gran magnetismo por el peligroso mundo de la velocidad. Debutó en 1950 en el Torreón del Monje, con una Ferrari Sport. Pie de plomo, no aflojaba con el acelerador, aunque su principal virtud era estudiar minuciosamente cada circuito. Voy a fondo como un loquito, pero sé lo que hago. El que improvisa se mata, sostenía. En aquellas épocas en las que extremos de la sociedad se mezclaban en la pasión por el viejo turismo carretera, Menditey alcanzó la popularidad sobre la base de su excéntrica personalidad y a los triunfos. Venció a los propios Emiliosi en Olavarría, ganó en Arrecifes, la Vuelta a Sierras de Córdoba, la Mar y Sierras, la Vuelta de Tres Arroyos y se mostró líder en varios grandes premios. O en la llegada de 1957, que arribó en tres ruedas para alcanzar el podio. Menditey ganó los mil kilómetros de Buenos Aires, sorprendió a muchos, entre ellos a Stirling Moss. Llegó a la Fórmula 1, corrió 10 grandes premios, hizo podio en Buenos Aires, extendió su estilo de bomba y van, también en el viejo continente. Su fama y un perfecto francés le abrieron puertas en Europa. Compartió cenas en Buckingham con la reina Isabel de Inglaterra y entre sus aventuras amorosas, además de Bardot, también se rindió a sus brazos Ava Garner, el animal más bello del mundo, según decía Fran Sinatra. Fangio le había conseguido a Carlos Menditegui un lugar en el equipo Macerati. Lo llaman por teléfono de la conserjería, le dicen, señor Fangio, dice, tengo un sobre que han traído para usted, se lo puedo llevar. Lo abrió y adentro había una tarjetita que decía, te espero para tomar el té juntos. Pero grabado en la tarjetita decía, brilli bardó, agarró el teléfono y dice, déjame con el señor Carlos Menditegui. Mirá, dice, recibí esto hace un rato, dice, pero yo ahora estoy viejo para estas cosas, dice. Y esto a vos te gusta, seguro. Al otro día en la línea de largada el auto de Menditegui no estaba. En pleno partido de polo con el duque de Edimburgo se enteró de un accidente que sufrió Juan Manuel Verdeu en Silverstone. Su gestión permitió que el piloto argentino se recuperara en el mismo lugar donde se atendía a la reina Isabel. El propio Fangio ayudó a Menditegui cuando se accidentó en Seabring y un auxiliar le salvó la vida al darse cuenta que aún estaba con vida tras ser despedido de la Maserati. La doble fractura de cráneo demandó semanas en coma y meses en terapia intensiva hasta que viajó a la Argentina y continuó la recuperación en Bariloche. Pero no pudo con su avidez deportiva. Practicó esquí y ganó el huemul de oro. El turismo carretera fue lo que más quise en la vida y lo que más disgustos me dio. Solía repetir antes de su temprana muerte a los 58 años producto del Parkinson el 28 de abril de 1973. El TC le dio grandes alegrías y profundos dolores. Aquel gran premio de 1963 quedó en la historia cuando Menditegui, con un ritmo imbatible, estaba a solo 16 kilómetros de la meta, en Arrecifes. Pero el motor se apagó como una vela. Increíble destino. Se bajó del auto, prendió un cigarrillo y le pasó el encendedor a su acompañante, a quien le pidió que rocíe el auto con nafta y le ordenó aquella célebre frase. ¡Quémelo, Linares! ¡Quémelo! Los notables perduran en el tiempo. Excéntrico, privilegiado, habilidoso, ganador, distinguido, único. Referente aspiracional de generaciones, cuando la bohemia y el espíritu deportivo se combinaban para permitirle al atleta sobrepasar aquellos límites que parecían imposibles. Charlie Menditegui, el verdadero sportman argentino. Yo no diría que soy supersticioso. Cabulero sí.